hey qué pasa chavales muy buenas a todos bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo del final fantasy 15 en el que empezaremos con las misiones secundarias de los coches averiados en la región de ley de y bueno antes de empezar ir hasta el sitio donde encontraremos el primer coche que lo tenemos disponible desde el principio al igual que otros dos os recomiendo como condición indispensable es que vayáis a cualquier sitio donde os vengan de reparación porque es lo que necesitamos para arreglar los coches y bueno como hay 10 por zona pues de momento voy a comprar ya 10 así tendré para todos los coches y bueno recordad esto es importante si no llegaría el coche y no habría forma de volver a arreglar así que bueno dicho esto pues nos desplazaremos hasta el el aparcamiento del área de descanso de long white que es donde nos va a quedar más cerca la primera de las misiones no está crónica esto y con nada jank food o carácter no vale sí bueno chicos ya en el área de descanso de long white vamos al chocobo lo haremos casi todo con el chocobo porque si no se va a hacer bastante pesado tener que estar cogiendo el coche continuamente y bueno a añadir que si seguís más o menos más o menos no que si seguís el orden con el que yo voy haciendo las misiones no deberíais tener ningún tipo de problema ya que sólo las tres primeras los primeros coches están disponibles desde el principio así que bueno a partir del cuarto ya empiezan a aparecer condiciones de desbloqueo y demás pero bueno como ya os digo si vais siguiendo un poquito el orden de las misiones no tendréis ningún tipo de problema a ver que yo no me líe ahora vamos tirando por aquí y aquí ya vemos el primero de los coches es una señorita así que nos ponemos el mono de trabajo hablamos con él vale le damos el kit de reparación y nos completa la misión no se ría de la avería volvemos a hablar con él vale y primera misión cumplida aquí sí que os recomiendo ahora que cojáis el o sea pues vayáis directamente hasta el regalia si os ahorráis el trozo del chocobo y bueno una vez ya en el regalia así volvemos a llamar a los a nuestros amigos plumíferos vamos a ver que no me líe tenemos que seguir la carretera que va hacia el este y la siguiente visión se va a llamar la desgracia no hace gracia que como ya he dicho también la tenéis disponible desde el principio es indiferente si empezáis por cualquiera de las tres primeras que haga pero si os recomiendo que las hagáis las tres vale aquí incluso si queréis podéis ir mitiendo ya por el medio podemos abandonar la carretera tranquilamente vale aquí estaría el camino que estaba buscando y si tiramos un poquito más adelante ahí al fondo ya se ve un coche de color verde este sería el siguiente y bueno igual que el anterior hablamos con él nos enseñará la misión que se llama la desgracia no hace gracia como ya he dicho así que bueno le entregamos el kit y automáticamente nos completará la siguiente y bueno la número 3 así voy avanzando que se llama con vida sin salida que también es una misión que tenemos disponible desde el principio seguiremos también con el chocobo sin regalia ni nada y bueno esta nos la encontraremos un poquito más para adelante también siguiendo el mismo camino que hemos cogido venga vamos y lo dicho tiramos por aquí hasta que lleguemos a la carretera principal un poquito más no ya y ya y ya ya Vale, aquí tendríamos uno Pero este mismo ahora mismo Por ejemplo, creo que no podríamos hacerlo Porque no tenemos completada una de las misiones Así que pasaremos de él Y aquí tiramos hacia la derecha Como ya he dicho, hasta que lleguemos a la carretera principal Bueno, podéis atajar por aquí si queréis Porque el coche lo encontraremos un poquito más adelante Ahí está, yo ya lo veo Y bueno, al igual que los anteriores Le entregamos el kit de reparación Bueno, hablamos con él Nos dirá que tiene un problema Le entregamos el kit y le instala así Bueno, la siguiente misión que se llama Averiado y necesitado Que esta ya se que necesita Tiene un par de condiciones de desbloqueo Que son el haber llegado hasta el capítulo 2 Y haber completado con vida sin salida Así que bueno, cogemos de nuevo el Chocobo Porque no queda demasiado lejos Y bueno, seguimos en un principio El kit de la carretera principal Pero bueno, si Tenemos, cogemos de referencia El rusco este que tenemos aquí al lado Grande Esta pequeña montaña No será mucho más fácil Porque enseguida encontraremos Una carretera de esas secundarias Vale, ya lo llegamos a la carretera Que ya la tengo aquí Tiramos hacia este lado Y ahí ya vemos el siguiente de los coches El de la misión número 4 Y la misma operación Hablamos con él Le entregamos el kit Y nos quedará completa Averiado y necesitada Bueno, la siguiente se va a llamar Se llama mantenimiento sin conocimiento Y como condición de desbloqueo Tiene el haber llegado hasta el capítulo número 3 Y haber completado la desgracia No hace gracia La recompensa nos da 350 de experiencia Y 900 kills Y bueno, al igual que la anterior Pues cogemos el Chocobo Y bueno, volvemos un poquito hacia atrás Volveis a coger de referencia El pet busco ese grande que había Así que No, yo recomiendo que sigáis la carretera principal Mejor Vale, esta carretera secundaria Hacia el lado opuesto Y si no me equivoco Es el coche que hemos encontrado antes Y en principio he pasado de él Vale, aquí nos hemos salido un poco de la carretera Vale, ya está Vamos Vale, es este de aquí Que bueno, como ya he dicho Se llama mantenimiento sin conocimiento Así que de nuevo le entregamos el kit Y la siguiente misión se llama carretera traicionera La misión de desbloqueo Tiene haber llegado también al capítulo 3 Y haber completado la misión averiado y necesitado Y bueno, la recompensa de este son 500 de experiencia y 900 kills Y de nuevo cogemos el chocobo Y tenemos que volver a coger de nuevo la carretera principal Lo habíamos cogido anteriormente También podéis ir atajando No hace falta que sigáis el camino La cuestión es llegar hasta la carretera principal No hace falta que sigáis el camino No hace falta que sigáis el camino No hace falta que sigáis el camino Bueno, y aquí así os recomiendo que la cojáis y no la dejéis, no sé si tendréis un camino que va hacia la derecha. Vale, pues pasamos del camino, seguimos un poquito adelante y por aquí deberíamos encontrar ya el siguiente de los coches. Y aquí lo tenemos. Vale, pues aquí tenéis la misión, carretera traicionera, lo mismo de siempre, le entregamos ahora el kit. Y mientras se acaba de completar, pues les voy explicando la siguiente, que se llama la reparación en otra ocasión. Condiciones de desbloqueo es el haber llegado al capítulo 4 y haber visitado Kaem, importante. Y haber completado No se ría de la avería. Y bueno, de recompensa nos da 500 de experiencia y 1500 guiles. Así que de nuevo cogemos el protobo. Recordad que para esta misión es importante lo que os decía, haber llegado también a Kaem. Y bueno, para esta sí que os recomiendo que volvamos hasta el regalia, porque iremos muchísimo más rápido. Y bueno, aquí sí, ya de nuevo volvemos a coger el chocobo. Y tenemos que ir hacia el sur, como habíamos hecho justo al principio. Y de nuevo seguir la carretera. Vale, me va quedando un poquito. Estamos a punto de llegar ya. Y aquí tenemos ya el coche. Bueno, como siempre, hablamos con él, le entregamos luego el kit. Y como los demás, nos da la ayuda por la reparación, por el kit. Y bueno, para el siguiente sí que os recomiendo que cojáis el regalia. Aunque bueno, podéis ir a pie si queráis. Pero se tiene que ir casi hasta el embarcadero de Galdin. Así que bueno, una vez esté allí, pues os explico dónde ir. Y bueno, una vez en el embarcadero, de nuevo cogemos el chocobo. Y vamos siguiendo la carretera. Y vamos siguiendo la carretera. Hay un rojito. Mucho, pero hay un rojito. Y bueno, mientras tanto explicaré estas misiones de rescate. De los coches averiados, a diferencia de las de rescate, me ha parecido mejor subir una pequeña punta también por cada zona, que no hacerlas de una en una, como estaba haciendo con las misiones de rescate, como bien sabéis. Y bueno, si no me equivoco, este es el coche averiado, que ya lo podrían haber ayudado estos dos. Están aquí mirando las musarañas. Pero bueno, hablamos con el señor, que nos dará una misión que se llama que acuda la ayuda. Y bueno, como siempre, pues le entregamos el kit. Nos lo agradecerá. Iremos a por la siguiente, que se llama poco talante al volante, que para esta de nuevo nos tendremos que volver a despedir. No hay regalia, porque si no, tardaríamos demasiado. Así que, bueno, vuelvo hasta el regalia. Y de hecho, si estáis... Bueno, antes de ir hasta allí, os aconsejo ya que cojáis el regalia y vayáis al aparcamiento de Tres Valles. Bueno, y ya en Tres Valles, y antes de seguir, que ahora no recuerdo si os lo comenté, las condiciones de desbloqueo de la anterior eran... También haber llegado al capítulo 4 y haber completado la misión, la reparación en otra ocasión. Y bueno, para esta misión número 9, las condiciones de desbloqueo son haber llegado al capítulo 9 y haber completado la misión averiado y necesitado. Y recompensa, pues, 1.500 de experiencia y 6.000 Giles. Bueno, cogemos el Chocobo. Y tenemos que ir hacia la izquierda del mapa, hacia el oeste, hacia el oeste, ya lo oigo bien. Del mapa. Hasta que... La carrera de estas secundarias. Bueno, aquí la tengo ya, así que la voy a empezar a seguir. Aún no es. Pero la vamos a seguir, porque esta nos llevará hasta la siguiente. Bueno, y aquí, si no me he orientado mal, tenemos que ir hacia el sur. Va a hacer un paso de largo, lo tenemos aquí. Vale, de nuevo hablamos con él. Y mientras voy completando esta, os voy explicando ya la décima y última de la región de Leide. Que se llama Precaución, amigo conductor. Y bueno, la condición de desbloqueo de esta es el haber llegado al capítulo 9 y haber completado con vida sin salida. Y bueno, la recompensa es la misma que la anterior, que esta, 1.500 de experiencia y 6.000 Giles. Y bueno, para esta, pues también os recomiendo que volváis hasta el Regalia. Y que una vez estéis allí, os dirijáis hasta la entrada de Insomnia. Que por ahí es donde está la última de las misiones. Y bueno, una vez estéis ya en el aparcamiento de la entrada de Insomnia, de nuevo volvemos a coger el Chocobo. Y cogemos la carretera como si quisiéramos volver hasta Hammerhead. Y en este lado derecho es por donde encontraríamos el coche averiado. Y bueno, aquí tenemos el último de los coches averiados. Para la misión, precaución, amigo conductor. Y al igual que con el resto, pues hablamos con el muchacho. Y bueno, le entregamos el kit. Y con esto nos quedarán ya completadas todas las misiones de los coches averiados de la región de Leyde. Y bueno, evidentemente, igual que las que estoy haciendo con las de rescate, pues subiré también las de la salida. Y bueno, pues ya con las 10 misiones completadas y los 10 coches reparados, nos quitamos el mono de trabajo y lo dejamos aquí. Espero que os haya sido de utilidad el vídeo. Si es así, pues me dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, petición, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Y recordad, sobre todo, seguir el orden de las misiones tal y como yo lo he hecho, porque no tendréis ningún problema. Y bueno, por último, pues compartid con vuestros amigos para que llegue más gente y suscribíos para más. Muchas gracias a todos, chicos, y nos vemos en el siguiente. Adiós.